Aquí venimos, aquí venimos ¡Ah! ¡Qué barba! Tienda Secretaria ¡Llegamos! ¡Llegamos puntuales! Es la que... Saludos a los amigos de los santanicos que sí valemos la pena y arriba el senador ¡Vamos a México! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando da la siente se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando da la siente se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando abro la oficina es siempre muy puntual ¡Viva México Cabrera! 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 Arriba México, arriba México 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 Arriba México